Padres de familia y docentes y estudiantes de la Secundaria Técnica Nueva Creación por segundo día consecutivo mantienen tomadas las instalaciones oficinas de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado en Tlapa hasta ver solución favorable a sus demandas, entre las que destaca el predio de la institución educativa. Pues también ahí estamos esperando su respuesta de ella, porque tampoco no tenemos ninguna solución, no tenemos una respuesta, yo creo que ella también debe de estar al pendiente de todas estas necesidades y queremos que esté aquí, queremos que todo esto llegue a oídos de ella, para que sepa que aquí estamos, no nos vamos a quitar de aquí hasta que ella nos dé una respuesta, una solución a nuestras demandas que tenemos. Debido a que los estudiantes no han recibido la educación necesaria, se ha visto afectado no ser recibido en nivel medio superior por falta de conocimientos necesarios. La escuela está sin matrícula, necesitamos que el gobierno nos haga caso para que los maestros tengan el lugar adecuado, ya que cuenta con una escuela que es prestada, por el momento los niños no tienen en ocasiones en donde está. Lo que pedimos al gobierno es que les dé el lugar adecuado a estos niños que necesitan estudiar. Hasta el momento, 250 estudiantes son los afectados de no tener la instalación necesaria. Que voltee a ver a la montaña, que voltee a ver a esta escuela que llevamos tiempo pidiendo la clave, pidiendo el establecimiento. Virgilio Gil, RTG Noticias.